Quédate en casa, oh eh, quédate en casa, dale quédate Quédate en casa, no sacas muchacha, hay un virus afuera Y el mundo está en candela, ahí está el coronavirus Mira italiano y chino, si no toman medidas estamos bien jodidos Quédate en casa, es por tu bien, ese coronavirus No te metas en lío, quédate en casa, póstate bien Ese coronavirus, no te metas en lío Esto no es pa' fuego, pa' el mundo entero, cuida a la abuela, cuida al abuelo Si nos unimos, venceremos, somos humanos, demos la mano No importa el político que sigas tú, el planeta necesita de tu actitud Ahora es el momento de actuar, esos coronavirus te vamos para allá Quédate en casa, no salgan muchacha, hay un virus afuera Y el mundo está en candela, ahí está el coronavirus Mira italiano y chino, si no toman medidas estamos bien jodidos Quédate en casa, es por tu bien, ese coronavirus no te metas en lío Quédate en casa, póstate bien, ese coronavirus no te metas en lío Todos mis respetos son valientes profesionales Que están currando como animales para ver si el pueblo de esta sale Tú sí que vales, ese momento de decir hermano que el mundo entero seamos paisanos Es el momento de dejar record, envidia y ser familia Quédate en casa, no salgan muchacha, hay un virus afuera Y el mundo está en candela, ahí está el coronavirus Mira italiano y chino, si no toman medidas estamos bien jodidos Quédate en casa, es por tu bien, ese coronavirus no te metas en lío Quédate en casa, póstate bien, ese coronavirus no te metas en lío No me salgas pa' la calle, en la noticia está el detalle Cuídate, no nos falles Porque la cosa está bien mala, o tú no has visto el panorama Oh my God, oye cuidadito, ese virus no falla Quédate en casa, es por tu bien, el coronavirus no te metas en lío Quédate en casa, quédate, quédate en casa, quédate, quédate en casa, quédate, quédate